Y mira nada más, el Cristian, que se ve en las pantallas, cuando suena, suena, mi compadre Gil, Samuel G. García, llegó la barria para ti, y llegó González. En las pantallas de Miami, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, impresionante, un marido. Es la noche, por fin y nunca, con la maría, patriccine, y dice, impresionante, un marido. No te pases de sabor, impresionante, un marido. La Fania, papi, la Fania Inicia Las Farias de Miami El Solor El Solor El 97 El Herrera Para Mi chiquita Marti Año 97 La Mazatán Campes Mi chamaco Tachi Y el Vito Bozoni El Vivo Vale 4 El Vizona Año 97 Impresionante La Roja Impresionante La Roja La Mazatán Campes Impresionante Son duras cuando llevan a ver Seguir mania Impresionante Un marco El famoso marco Son los mentales cuando Seguir con el sal Y dice Pantil Pero que ella no Impresionante Sonido para la detención De todos los enterrantes Se tiran a la mano Mi hermosa tianita Que chulos bárbaros tianita Pantil en la playa Impresionante Un marco Un marco Un marco Un marco Un saludo cordial Para mi marita Para mi señor Alejandra La cosa ya se la loma Pantil en la noche Chocos jugosos Lleganchó Chao Un marco M Robbie Yo no falei Pantil en la siellä Un marco Un camiso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!